Veamos de tema, se cumplen 5 años de la asunción de Néstor Kirchner al frente de la UNASUR. Pedro Brieger, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, importante el acto sin lugar a dudas, no solamente por la presencia de Ernesto Samper, el actual secretario de UNASUR, sino también ahí estaba Alí Rodríguez, quien estuvo al frente de UNASUR antes de Ernesto Samper. Se habló mucho del tema de la democracia, efectivamente esto funcionó, hay que recordar el golpe de Estado parlamentario en contra del presidente Fernando Lugo, que llevó a la suspensión de Paraguay de UNASUR, no solamente de UNASUR, pero en este caso estamos hablando de UNASUR. Hay que recordar que estamos hablando de un organismo que tiene menos de 10 años de vida, que es por lo tanto novedoso, que se está armando y que además sufrió la pérdida, quien fue su primer secretario general. Después vinieron María Mejía, que había sido canciller de Colombia, Alí Rodríguez, y ahora vuelve una presencia fuerte de un expresidente como Ernesto Samper, que no solamente se está moviendo mucho por América Latina, sino que tiene un eje de integración muy fuerte. Este es uno de los elementos centrales que en este último tiempo UNASUR había perdido por múltiples motivos. Se buscaba una presencia fuerte otra vez de esta organización, que hay que recordar, agrupa a 12 países, los dos países, los 12 países que geográficamente componen América del Sur. En este sentido, la conmemoración es importante, por más que muchos piensen que estos organismos regionales no tienen sentido, se está avanzando, se está avanzando con el tema del Banco del Sur, lo dijo también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hay tantas veces que hemos planteado el tema del Banco del Sur, Ernesto Samper dice, se está avanzando, se están dando pasos concretos, por supuesto, esto no es sencillo.